Música Creo que es bonito tener una tarde para encontrarnos, pero encontrarnos de verdad, compartir, disfrutar, reírnos. Siempre andamos tan apurados hoy en nuestros proyectos que esta es la posibilidad de comunicarnos, vernos, abrazarnos, en otro lugar que no sea ni un estudio, ni un escenario, ni una sala de ensayos. Más tecniados, más vestidos. Es un medio bien especial el artístico, es muy difícil. Yo creo que la SCD ha logrado tener una forma de entender, de trabajar con los músicos. Al que se te dice muy orgulloso por el trabajo que se ha hecho en todos estos años en pos de los músicos chilenos, por lo menos tenemos una entidad que nos protege, que nos cuide, que nos administra. Y es un orgullo para todos nosotros. Agradecerles por extendernos esta invitación, en este caso a mí como Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, también a la subsecretaria Noela Sala, con quienes hemos estado compartiendo en esta cena. Pero además poder conversar sobre algunas de las inquietudes o algunas de las solicitudes que van surgiendo respecto de los derechos, en este caso de los artistas. Pero además también valorar la labor que realiza SCD hace tanto tiempo en el cumplimiento de la ley de los derechos conexos. Entonces también abrazarles porque es una labor que durante muchos años han realizado. Y creo que esta convocatoria refleja el cariño que todos los socios y sociales tienen en la institución. Y se debe a la pasión que todos le ponemos. A SCD está pasando por un momento bien bonito, en el que estamos logrando unidad y transversalidad. Tenemos una serie de desafíos pendientes y esos desafíos tienen que ver con nuestros adultos mayores, tienen que ver con nuestros artistas, con los intérpretes, con los ejecutantes, con las plataformas digitales, con la inteligencia artificial. Tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que está sucediendo y muy unidos para defender lo que nos corre por nosotros. La culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar. La culebra muerta no puede silbar.